Y para los saludos Para la familia Medrino De Santa Orilla, su chiquilanzala Igalo, nesubay, mi chin Xabinyano, amigalo, hoi Igalo, nesubay, mi chini 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 ¡Sacini Karashibaya! ¡Nyaku Tobiraya! ¡Sacini Karashibaya! ¡Sacini Karashibaya! ¡Ay, ay, ay! ¡Sacini Karashibaya! ¡Sacini Karashibaya! ¡Sacini Karashibaya! Ya cuando haces Shikashirá Cuando haces Santa Vivará Nasi Shikashirá Nikaan a Shikashirá Sintu Shikashirá Konikandis Sabianá Sabi ni kanya Shikashirá Anyandis Shikashirá Nasi Shikashirá Sabi kati vina Shikashirá Sabi kati vina Shikashirá Takwa amiga Milyu kuña Sunishabiki Mikaamira Shikashirá Shikashirá Milyu kuña Milyu kuña ¡Ay, dolor! ¡Ay, dolor!